1. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnío de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Javes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Javes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Javes y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.